Marco Antonio Regil manda atrevida propuesta de amor a Rebeca de Alba, el presentador explicó que el pegue que tenía de Alba le impidió iniciar un acercamiento amoroso. Recientemente, Marco Antonio Regil reveló que hace algunos años estuvo muy enamorado de Rebeca de Alba, flechazo que se dio cuando se conocieron en el Festival Acapulco 93. El conductor mexicano manifestó que la belleza de Rebeca lo cautivó. Cuando la conocí yo era un polluelo de 24 años, ella también estaba muy joven 29 años, yo la ve embobado, como no. El presentador explicó que el pegue que tenía de Alba le impidió iniciar un acercamiento amoroso. Estaba enamorado, yo la veía y decía. Ay Rebeca es un sol, es un mujeron, pero pues tenía ahí romances, romances internacionales porque Rebeca siempre ha sido codiciada por las figuras internacionales. Sin embargo, Regil no dudó en enviar un atrevido mensaje a la conductora de televisión. Si quiere ir a misa, a revolcarse en el parque nos revolcamos. Blomeó Regil. Por otro lado, Marco Antonio Regil dijo que le gustaría convertirse en papá a pesar de no tener pareja en este momento, por lo que aseguró le pediría unos consejos a Ricky Martin. ¿Cómo puedo criar a un niño, ni modo que lo traiga pegado conmigo todo el tiempo? Tengo que preguntarle a Ricky Martin cómo lo hace, contrató una nodriza o cómo es la cosa. Finalizó Regil. Suscríbete para más videos.